Muchas son las sagas que nacieron y marcaron la pasada generación de consolas, pero si hay una de ellas que destacó con luz propia y que nos hizo disfrutar de toda una gigantesca y épica ópera espacial, esa fue sin duda más efecto. Polémicas apartes por su desenlace, sus tres entregas consiguieron sumergirnos en un apasionante y complejo universo repleto de aventuras, personajes inolvidables y una historia para el recuerdo que destacó por lo fantásticamente bien escrita que estaba. Por ello, el anuncio de Mass Effect Andromeda no nos pilló precisamente por sorpresa, aunque sí que consiguió disparar nuestros niveles de expectación por las nubes, imaginando el juegazo que se podría crear con las posibilidades que ofrece la generación actual. Sin embargo, y tras haber explorado Andromeda de cabo a rabo, tenemos que admitir que lo nuevo de Bioware nos ha decepcionado a muchos niveles, quedándose muy lejos de lo que cabría esperar de una entrega de esta aclamada saga. Ojo, dista mucho de ser un mal juego, es enorme, está repleto de cosas para hacer, y cuanto menos, se hace muy entretenido de jugar, pero no ha sabido estar a la altura de sus predecesores. Esta vez, la historia se sitúa 600 años después de los acontecimientos de la trilogía original y tal y como reza el propio nombre del juego nos llevará a explorar la galaxia Andromeda para fundar un nuevo hogar para la humanidad y varias de las razas de la Vía Láctea. Sin embargo, tal y como cabría de esperar, las cosas no tardarán en torcerse tras nuestra llegada, algo que acabará desembocando en un gran conflicto en el que descubriremos nuevas razas alienígenas y donde tendremos que desentrañar los secretos y misterios de una antigua civilización perdida. El guion nos ha parecido sorprendentemente genérico y cae en una gran cantidad de clichés que lo hace muy predecible, por lo que si ya tenéis algo de rodaje en esto de la ciencia ficción, difícilmente os sorprenderán los giros que tiene, aunque al menos en su segunda mitad tenemos que admitir que se hace muy llevadero y entretenido, ya que pilla mucho ritmo y el conflicto no hace más que escalar, aunque el juego se acaba justo cuando comienza a despertar nuestro interés. Quizás lo que más nos ha decepcionado en este sentido haya sido su narrativa y lo mal escrito que están los diálogos, con algunas conversaciones que llegan incluso a rozar lo ridículo, algo que nunca habríamos esperado de Biowell, ya que incluso en sus peores obras siempre ha destacado por esto mismo. Por desgracia, esto es algo que también acaba afectando a los personajes, los cuales, a pesar de notarse trabajados en su trasfondo, no son todo lo interesantes que deberían y no llegan a ser nada memorables, aunque evidentemente hay algunas excepciones. Entrando ya en lo que es su jugabilidad, volvemos a encontrarnos ante una aventura de rol cuya acción es la propia de un shooter en tercera persona con coberturas. De este modo tendremos que subir de nivel, personalizar y mejorar a nuestro personaje, desbloquear nuevos poderes, hablar con otros personajes, tomar decisiones, aceptar misiones y liarnos a tiros prácticamente con todo lo que se cruce en nuestro camino. Lo primero que destaca frente a la trilogía original es lo mucho que se ha mejorado y aumentado la movilidad de nuestro personaje, ya que ahora podremos saltar y agarrarnos a cornisas y salientes e incluso esquivar gracias a un propulsor, algo que también nos servirá para movernos rápidamente por el escenario de una cobertura a otra. Esto es algo que potencia tanto la exploración de los escenarios como la verticalidad de las batallas, ya que incluso podremos quedarnos flotando en el aire para disparar desde las alturas o caer a toda velocidad sobre nuestros enemigos con un potente impacto. Gracias a ello, ahora las batallas han ganado el dinamismo, obligándonos a movernos mucho más y a tener que pensar en varios niveles de altura mientras nos fijamos detalladamente en todo lo que nos rodea. Sin embargo, estos avances se ven empañados por otros aspectos, como lo mal que funciona el sistema de coberturas o la pobre sensación que transmiten las armas cuando las utilizamos. Ahora para cubrirnos simplemente tendremos que acercarnos a objetos y estructuras que nos sirvan para tal fin, por lo que no nos tocará presionar ningún tipo de botón para ello. El problema es que no siempre detecta correctamente estas coberturas, algo que nos ha dejado vendidos en más de una ocasión. Como hemos comentado, el gameplay de las armas tampoco es ninguna maravilla, y disparar con ellas no es una experiencia tan divertida como cabría esperar, aunque de un modo u otro al final nos hemos entretenido con sus diferentes tiroteos gracias al alto nivel de desafío que ofrece el juego incluso en su dificultad normal. Eso sí, nos ha apenado comprobar el hecho de que ya no podemos darle órdenes concretas a nuestros compañeros para que usen sus poderes, y nuestra interacción con ellos se limitará a simplemente indicarles los enemigos a los que queremos que ataquen y las posiciones que queremos que defiendan, algo que le hace perder cierta estrategia a los enfrentamientos. Del mismo modo, ahora solo podremos tener tres poderes equipados a la vez, por lo que nuestras opciones en el campo de batalla se han visto considerablemente reducidas, aunque sigue existiendo los combos entre habilidades. Si bien los combates no son el punto fuerte del juego y simplemente se limitan a cumplir, lo que sí que nos ha gustado mucho es la sensación de aventura y progreso constante que transmite el título. A fin de cuentas, somos unos exploradores en una galaxia completamente desconocida y de la que no sabemos absolutamente nada, por lo que explorar y descubrir planetas nuevos se convierte en toda una experiencia, especialmente al tener que hacer frente a todo tipo de peligros ambientales como el frío extremo, la radiación o tormentas eléctricas, por citar unos pocos ejemplos. Además, ahora los planetas son pequeños mundos abiertos repletos de cosas por hacer, como descubrir datos en el escáner, cumplir misiones, etc. Todos los progresos que hagamos por Andromeda también los veremos plasmados en el propio juego, pudiendo fundar bases de operaciones en los diferentes planetas y descriogenizar a grupos de humanos para obtener todo tipo de ventajas, por lo que nuestra evolución y progresión en esta galaxia es algo que siempre tendremos muy presente. La personalización de nuestro personaje también nos ha gustado mucho, con un amplio árbol de habilidades dividido en tres categorías en el que podremos invertir los puntos de habilidad que obtengamos donde queramos y con total libertad, algo que a su vez nos dará acceso a desbloqueos y mejoras de perfiles, lo que vendría a ser algo así como el equivalente de las clases de este Mass Effect. Completar la historia es una tarea que nos llevará unas 15 horas si nos centramos únicamente en eso y pasamos de cumplir cualquier tipo de actividad secundaria, una cifra que se nos ha quedado algo corta, aunque también es cierto que luego lo compensa con una gigantesca cantidad de tareas opcionales que elevan esa cifra por encima de su triple si queremos obtener el 100%. Si todo esto supiera poco, también se ha implementado un modo multijugador que se puede disfrutar como una experiencia separada de la campaña principal. En él podremos participar hasta 4 jugadores en una serie de misiones consistentes en sobrevivir a varias oleadas de enemigos cumpliendo unos objetivos concretos. Se trata de un modo entretenido, pero cuya diversión se acaba rápido, especialmente si no jugamos con amigos, ya que el nivel de desafío es bastante alto y requiere de 4 jugadores bien sincronizados por lo que utilizar el sistema de emparejamiento para que no se encuentre otros usuarios a los que no conocemos suele ser algo que acaba en fracaso. Además, su sistema de progresión a modo de juego gratuito con micropagos donde tenemos que comprar packs de objetos aleatorios no termina de convencernos por la ingente cantidad de hora que tenemos que dedicarles para ahorrar el dinero suficiente para comprar los packs. En lo que respecta a su apartado gráfico nos encontramos con un poco de todo, ya que la recreación de los planetas a nivel artístico es fantástica, consiguiendo crear unos entornos que llegan a resultar incluso sobrecogedores, dejando para el recuerdo muy buenas estampas. Sin embargo, el título adolece de una inadmisible cantidad de fallos de programación que no paran de sacarnos de la experiencia, texturas que cargan tardísimo, un popping exagerado, creeping por todas partes, bugs que provocan que nuestro personaje se atasque a la mínima, caídas en la tasa de imágenes por segundo, enemigos que se quedan parados sin hacer nada en mitad de un tiroteo, etc. Y eso por no hablar del mejorable modelado de los personajes y sus raquíticas animaciones, especialmente en lo que se refiere a sus expresiones faciales, algo que impide que nos podamos tomar en serio casi cualquier conversación o escena de vídeo. Finalmente, el sonido nos ha parecido lo mejor de todo el conjunto, gracias a una banda sonora que, a pesar de ser algo genérica, sabe meternos lleno en esta galaxia y ambientar perfectamente las batallas que viviremos. Los efectos también están a un gran nivel, y el doblaje en inglés es realmente bueno, tanto en la selección de voces que se ha realizado como en sus interpretaciones. Mas F que Andromeda es probablemente uno de los mayores jarros de agua fría que nos hemos llevado en esta generación. No es un mal juego, sigue siendo muy entretenido de jugar y a veces tiene esos destellos de genialidad que hicieron grande a esta saga, pero se ha quedado muy lejos de convertirse en esa épica e inolvidable espopeya espacial que todos esperábamos. Si te gusta este universo, probablemente disfrutes de tus andanzas por Andromeda, aunque ya os vamos avisando que quizá no tardéis demasiado en olvidarlas. ¡Suscríbete al canal!